¿Por qué tenéis que estudiar y aprender la fórmula bien? Porque ya si os quedáis sin trabajo Estudiáis y vuestro va muy mal Y ya no podéis más Siempre podéis ir a clase Si os acordáis de las cosas Ya estamos El capo Yo lo haría ahora Puede hacer informática Puede hacer informática Puede hacer matemática Puede hacer un montón de cosas Mira Las oposiciones No tienen nada que ver con Las oposiciones no tienen nada que ver con Vamos a ver Hemos dicho Que la fuerza centrípeta Tiene que ser igual a la fuerza magnética Para que gire Si no no gire A ver A ver Lorena Lorena Racionaliza por favor Fuerza centrípeta Igual fuerza magnética Fuerza magnética ¿Cómo es? Mirad Yo mañana ¿Cómo era la fuerza magnética? ¿Q? Como dice que el ángulo es Perpendicular Luego Luego el examen No sale mal Y me da Que radio es 0,27 Miradme La masa es Una partícula alfa Un protón No, dos protones Son dos protones O dos protones Y dos neutrones Algo así Pero me dan la masa La carga es la masa Dos electrones La partícula alfa Son dos protones El radio me lo dan Que es 0,27 La carga También 2 2 por 1,6 Por la velocidad Por beta 0,5 Por 1 Entonces V pasa dividiendo Y queda que V 20 cosas más feas No, digo esto Hablán Hablán Lo único que me gusta Lo único que me gusta Es La rubia Las monedas Pero Yo lo siento Pero la lengua Y eso Lo que va a estudiar Fran Pero estudia Pero estudia Pero estudia Pero vaya Que Que Pues nada Me da 6,447 Toma ya Metros partido segundo Dice Calcular Velocidad Angular La velocidad Linear Es la velocidad Angular Por el radio La velocidad Angular Es la velocidad Linear Por el radio Así que no la voy a calcular Y la energía cinética Es Un medio de la masa Por la velocidad Al cuadrado Yo cosas de vergüenza De esta No calculo ¿Vale? Yo Lo único que he hecho Es igualar ¿Qué? La fórmula La fórmula Que has aplicado Es Un campo Creado Por un conductor Estilíneo Igualando A las fuerzas De el trípetal No 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 Aquí pone Tiene que Un electrón Se acelera Desde el reposo A causa de una diferencia Potencial Y entra En un campo Magnético ¿Con qué velocidad Tiene que entrar? Ch Ch Luego dirá Que el examen Que sale mal Y yo te diré ¿Te acuerdas El día aquel Que te dije Ch Ch Si esto funciona así El espectrómetro De masa Funciona con ese principio Sí Es siempre El Ch Claro que me acuerdo Siempre funciona lo mismo Tío Un electrón Rega una órbita circular Campo Y siempre es igual El campo magnético O la fuerza centrípeta ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Siempre Siempre lo mismo Así que Eso uno Eso todo Esto es como No No es como ¿Te acuerdas De factorizar eso o no? ¿Te acuerdas? A ver Puedes hacer el primero A ver No es